En el área Vamos a desacatarnos mami como antes Que ni la policía nosotros no aguante Que tú, mami, yo estoy pa' ti, pues ya dejémonos de vaina Eh, pues dejémonos de vaina Vamos a desacatarnos mami como antes Que ni la policía nosotros no aguante Que tú, mami, yo estoy pa' ti, pues ya dejémonos de vaina Eh, pues dejémonos de vaina No, no, mami, mami, no me digas que no Que con las ganas que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llamen los bomberos, que hasta el fuego nos prendemos tú y yo No, no, mami, mami, no me digas que no Que con las ganas que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llamen los bomberos, que hasta el fuego nos prendemos tú y yo Como mismo vivo, mami, desde que tú y yo nos conocimos Yo soy con el que tú sueñas, si, ese mismo Tu negro, tu locura, tu papi, yo soy tu cura Desde que tú y yo nos conocimos, mami No quiero coro con más nadie que no sea contigo Es que tú te pones media loca cuando no estás conmigo No quiero coro con más nadie que no sea contigo Es que tú te pones media loca No, no, mami, 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 no me digas que no Que con las ganas que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llamen los bomberos, que hasta el fuego nos prendemos tú y yo No, no, mami, mami, no me digas que no Que con las ganas que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llamen los bomberos, que hasta el fuego nos prendemos Yo te llamo Pila y tú nunca respondes Te andaba buscando y dónde es que te escondes Ya que estamos juntos, vamos a armar un desorden Ay, vámonos hasta abajo que se siente el hondelín Vamos a celos, celos como los tiempos de antes Tú vas pa' atrás, yo voy pa'lante Ay, mami, yo quiero, quiero que se ponga interesante Que lo juro duro hasta que tú no aguantes Ay, vamos a celos, celos como los tiempos de antes Tú vas pa' atrás, yo voy pa'lante Ay, mami, yo quiero, quiero que se ponga interesante Que lo juro duro hasta que tú no aguantes Vámonos a cantarnos, mami, como antes Que ni la policía, nosotros no aguantes Ay, tú, tú, mami, yo doy papi, pues ya dejémonos de vaina Eh, pues dejémonos de vaina No, no, mami, como antes Que ni la policía, nosotros no aguantes Ay, tú, tú, mami, yo doy papi, pues ya dejémonos de vaina Eh, pues dejémonos de vaina No, no, mami, mami, no me digas que no Que con la gana que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llamen los bomberos, que hasta el fuego nos prendemos tú y yo No, no, mami, mami, no me digas que no Que con la gana que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llamen los bomberos, que hasta el fuego nos prendemos tú y yo Sí opa a T. Bob Shadow Flow El. En el área El. Mayor Me dio Rambler era un récord, la vi cobraste, el cable en my studio, imperio, como el chico del pericurri, Soso Brita Music, Otayo, la merma.co, ramble flow controlando la zona, en el área.